hola que tal estás mandar un besito mandar mucho cariño manda mucho amor desde aquí en este momento que estamos viviendo creo que es un momento difícil es un momento duro pero espero ante todo yo creo que tenemos que mantenernos conectados los unos con los otros cuidándonos entre nosotros